Y que trance güeros, yo soy LegendaryHailovander y este es un gameplay de la edición 52 de los cartas rasos a bordo de la Infinity. La partida es fiesta de rey y el mapa es Ascension. Ahora los dejo con el audio de juego. ¿Qué pasa? ¡Ah, ya! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Oh, yo era rey! Verde. 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 Ah! Ah! No mase! El dedo si me lo eche! Me apri! No ponselas! Seguimos! Ponselas... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Verde Ay, güera, tiene que poder ser justo enfrente de mi Verde LOL Coincidimos No puede ser 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 He habido 8 dobles, montoneros No puede ser Está bien Está bien Está bien, ahora es muy grande OHHHH ¿Cómo? Un lugar Ahí me persigue No tengo nada ¡Vamos! ¡Verde! ¡Verde! ¡Ah! ¿Cómo me aparezco? ¿Cómo? ¡Chube de camperos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un cabrero! ¡Ah! ¡Me bulearon! ¡Me bulearon! ¡Ah! 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 ¡Espatelas! ¡Cerca! ¡Ah! 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 ¡Una perdida! ¡Ah, no! ¡No! ¡Esto es el punto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No me invientes! ¡Estuvo rudo ese, eh! ¡No me invientes! Y bien, eso ha sido todo. Si te gustó el video no te olvides darle manita arriba. También puedes comentarlo, puedes compartirlo, también añadirlo a favoritos o bien puedes suscribirte. Recuerda que el mapa y el tipo de partida los podrás encontrar abajo en la descripción. Bien, yo soy Legendary Helovander y nos vemos. Gracias por ver el video.